Me gusta usar este ejemplo a veces y sé que es patético este ejemplo, pero digamos que este molde representa a Jesús. Debemos ser moldeados a la imagen de Cristo. Bueno, la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y me gusta decir que somos un barro nuevo espiritual. En otras palabras, todas las cosas viejas han pasado y Dios tiene un lienzo en blanco con que comenzar. Y Él hace una obra perfecta dentro de nosotros. Como creyente en Dios, tiene todo el fruto del Espíritu en usted. Ha sido reconciliado con Dios a través de Cristo. Tiene un corazón perfecto para con Dios, pero su comportamiento quizás no sea perfecto aún. Por lo tanto, esta obra del Espíritu Santo tiene que llevarse a cabo en usted. Algunas partes no son cómodas. De hecho, yo diría que gran parte no es cómodo. Y el proceso, cuán cómodo es, depende en realidad de cuán necios seamos y qué tan rápido seamos. Así que digamos, estos somos nosotros, barro espiritual. Hay un proceso de ser moldeado. Recuerde que somos destinados a ser moldeados a la imagen de Jesucristo. Ahora, si este barro tuviera sentimientos, de seguro ahora estaría diciendo, eso no se siente cómodo, para, para, para. Pero Dios no puede parar. Él tiene que continuar con la obra para que seamos como Él quiere que seamos. Digamos, aún tengo la forma, no, no la tengo correcta, tengo que seguir aquí. Casi, casi llegó. Mire, ok. Guau. Bien. Ahora, puedo ser moldeada a la imagen de Jesucristo. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, voy a ver que hay demasiado de mí para caber en la imagen de Cristo. Así que tendré que remover algunas cosas. Quizás hablo demasiado de las cosas que no debería estar hablando. Así que Dios tiene que lidiar conmigo y esa parte tiene que ser removida. Quizás mis pensamientos no son lo que deberían ser y me están hiriendo más de lo que puedo imaginar. Así que Dios empieza a lidiar conmigo de mis pensamientos y eso se remueve. O tal vez estoy llena de pena propia y paso días sintiendo pena propia. Así que eso es lo siguiente con lo que Dios tiene que lidiar. Vea, Dios no trata con todo lo nuestro de un solo. Él trata con nosotros en el tiempo correcto y sigue lidiando y sigue tratando y sigue lidiando hasta que eventualmente, bueno, ahí estamos. ¿Y sabe qué? Toma una vida para ser perfeccionado. Y no tenemos nada mejor que hacer más que trabajar con Dios, cooperando con el Espíritu Santo para ser todo lo que Dios quiere que seamos. ¿No suena eso bueno ahora? ¿Cuántos quieren ser todo lo que Dios quiere que sean y están listos para tomar su cruz y seguirle a Él? El tomar su cruz no significa que va a tener todo tipo de cosas horribles y trágicas sucediendo en su vida. Creo que el tomar su cruz es el estar dispuesto a vivir una vida sin egoísmo, que no está centrada en uno mismo, sino que está centrada en la voluntad de Dios.